Si cada tanto te morís de espanto y casi mirás como distinguido Si cada tanto acunas en tu encanto y eras tu mundo del ideal Su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Un conjunto de asuntos relativos a esto Conceptualizar a qué se refieren esas categorías Ver un poco, irnos por lo menos a recorrer al menos el siglo XX Y llegar hasta nuestros días Bueno, ver un poco cómo se configuran hoy también En el debate actual desde una perspectiva ideológica Y bueno, para eso como siempre tenemos una invitada y un invitado Previo a eso voy a pasar a presentar a mi compañero Álvaro Giudice Que va a acompañar este programa en la co-conducción Y que va a hacer esta presentación Bueno, buenas noches Hoy nos acompañan para abordar el tema que Juan Pablo nos comentaba Izquierdas y derechas Magdalena Broquetas, bienvenida Magdalena es doctora en Historia por la Universidad de La Plata en Argentina Licenciada en Ciencias Históricas por UDELAR Es docente e investigadora de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Desde el año 2001 ha formado parte de varios equipos de investigación Dedicados a la historia del Uruguay en los siglos XIX y XX En la última década se ha especializado en Historia de las Derechas en Uruguay En simultáneo entre 2002 y 2016 participó de la creación y desarrollo del Centro de Fotografía de Montevideo A mi derecha tenemos a Aldo Marchesi Que es profesor de Historia agresado del Instituto Profesores Artigas del Uruguay Doctor en Historia por New York University Docente vinculado al Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos CIU de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Y el Departamento de Historiografía del Instituto de Historia Ha escrito y coordinado varios libros y artículos Sus principales líneas de investigación han sido y tratan sobre el pasado reciente en Uruguay y el cono sur En la actualidad sus proyectos giran en torno a la historia de las izquierdas Y a los debates sobre la pobreza en Uruguay Gracias por la invitación Muchas gracias Bueno, este primer bloque arranca como siempre conceptualizando un poco de que estamos hablando Y quizás la pregunta motivadora podría decir ¿Qué lugar ocupan en nuestra historia moderna estas categorías? No sé quién quiere arrancar Bueno, este... no sé ¿Quién pateó el tablero en la historia? En realidad, digo, hay una definición típica, tradicional Que es esto de izquierdas, derechas, que viene de la Revolución Francesa Que de alguna forma son conceptos relativos, son conceptos relacionales Pero, digamos, ese binomio de alguna forma Tiene un punto de partida en el siglo XIX Y de alguna manera tiene un punto de partida en el pensamiento occidental Pero lo que vemos en el siglo XX es una expansión de estas ideas Y una recreación de esas ideas en nuevas claves En diferentes experiencias históricas, en diferentes zonas del mundo Si bien es un concepto relacional También son conceptos que están cargados de contenidos concretos, de ideas concretas Sí, porque uno, Aldo, pareciera que cuando habla de izquierdas y derechas Pareciera quedar claro, ¿no? De qué está hablando Pero en realidad no es tan claro Y muchas veces, lo relacional tiene que ver con que muchas veces Ideas que en un momento quedan asociadas al cambio En otros momentos quedan asociadas al orden Podemos poner varios ejemplos de este tipo No sé, la democracia liberal La democracia liberal es una construcción donde las izquierdas A fines del siglo XIX y en el parte del siglo XX Tienen un rol central, digamos La expansión democrática El desarrollo del sufragio universal Claramente es una construcción que se hace de las izquierdas De los socialismos Y de los reformos sociales en América Latina Sin embargo, luego de la década de los 60 Esa discusión sobre la democracia liberal queda muy cristalizada En una lógica donde las derechas Supuestamente defienden una democracia liberal De guerra fría y de las izquierdas Plantean otras formas de democracia Digamos, como que Hay una dimensión histórica Donde ciertos conceptos pueden ir cambiando Y pueden ir cambiando de los lugares Y eso es lo relacional, me parece Pero también hay una cuestión de Tradiciones ideológicas que componen De alguna forma Ese núcleo que es Las izquierdas o las derechas Si en el caso de las izquierdas Digamos, claramente Hay ideas que vienen Desde el siglo XVIII Que tienen que ver con Republicanismo radical La crítica al orden Al orden natural La crítica a lo monárquico Desde Rousseau en adelante Digamos Y esas críticas que tienen que ver Con un republicanismo Que de alguna forma es igualitarista Que en el siglo XIX Eso se recrea En ciertas formas de socialismo Que claramente se expresan En el marxismo como una corriente Y en el anarquismo como otra Y el marxismo en todas sus variables Fin del siglo XIX La iglesia tiene También Empezan a tener Hay componentes dentro de la iglesia Que se instalan en esos discursos En el siglo XX Eso cambia radicalmente Con el comunismo En tanto La erupción del XVII Cambia las lógicas De De cómo se articula La nación de izquierda y derecha Y digamos Se globalizan esos debates De izquierda y derecha Y Y así hay varias capas Digamos En los sesentas Estos Se recrean nuevos contenidos Aparece Nueva forma de feminismo Ambientalismo Que recrean esa idea de izquierda O sea como que se va cambiando No quiero darle una oportunidad Más de que hable Porque Este Pero digamos El 89 es un momento Clave En esa redefinición De alguna forma Del eje de izquierda y derecha Como que de alguna forma Este Parece ser que las ideas de izquierda Tienden a desaparecer Por un periodo histórico Luego de la crisis De 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 Del siglo XXI En ciertas zonas del mundo Esas ideas se recrean De otras formas América Latina es un lugar Donde esas ideas se recrean Fuertemente en el contexto global Todo lo que se llama el progresismo Es Una excepción En alguna medida En el siglo XXI Pero En esa cosa relacional Quiero Sí Sí Sí, sí Retomo Digamos Son dos conceptos Que son fundantes Para nuestra comprensión Contemporánea De la sociedad Y de la política Y que vienen De la revolución francesa Que es un acontecimiento Que sigue siendo Columna vertebral En nuestra modernidad Incluso en nuestra Polos modernidad Pensemos que Vienen de la ubicación Espacial De los sectores Que estaban A favor de una solución O de otra Es decir Asamblea Nacional Constituyente 1789 Se sientan a la derecha Los que están Los que son leales A la corona Los que están a favor De que quede Una monarquía Parlamentaria Siguiendo un poco El ejemplo inglés A la izquierda Los que No quieren ningún tipo De monarquía Que en ese contexto Ganan terreno Después Es más complejo Ahora Lo interesante Es que a lo largo Del 19 Y ahí retomo Un poco Lo que decía Aldo Esta idea De la izquierda Vinculada Al cambio O a la mirada A la mirada Menos conservadora Sigue estando presente En las discusiones Sobre las repúblicas Las repúblicas Laicas Versus Podríamos ubicar En el universo De las derechas Las repúblicas Conservadoras Las que conservan Las prerrogativas De la iglesia Pero lo más interesante Es que en la segunda Mitad del 19 Estos conceptos Que nacen De una manera Tan azarosa Como el lugar En donde se sientan Los sectores Que se aunan En torno a una posición O otra Llegan al lenguaje Común Al lenguaje De la política También porque hay Una expansión De la politización Hay sectores Sectores obreros Sectores Pensemos a partir De segunda mitad Del 19 Las revoluciones liberales ¿No? Que empiezan A adoptar La terminología Entonces También Expansión De la educación Entonces Van a estar diciendo Siempre cosas diferentes Pero son conceptos Que tienen vigencia En diferentes momentos Izquierda y derecha Y que remiten A cosas muy concretas Yo coincido En esto que dice Aldo ¿No? O sea Se es de izquierda O se es de derecha En un contexto histórico Específico Y en relación A un adversario específico Y no hay temas De izquierda O de derecha Hay interpretaciones Por izquierda O interpretaciones Por derecha Y ahí quiero Sí hacer Una pequeña aclaración Porque Hay una discusión Yo soy Este Este muy renuente Y en esto Muchos colegas Sobre todo Quienes venimos De la historia Y de la reconstrucción empírica Coincidimos En poder alcanzar Definiciones abstractas O definiciones generales Porque Hay muchas definiciones No son incompatibles Tampoco son excluyentes Pero ninguna cierra del todo ¿No? A veces A modo De síntesis Decimos Bueno Hay definiciones Más de tipo culturalistas Antropológicas Si se quiere Que van como A la idea De que las derechas Tienen un tipo De mirada Hacia el ser humano ¿No? Esta idea De que el ser humano Es peligroso Es esencialmente peligroso Que hay que constreñirlo De alguna manera Entonces suele asociarse Esta idea De Bueno La autoridad Distinta En estas definiciones abstractas A la idea De la izquierda Que dice Bueno No En realidad En realidad La solidaridad O sea Todos construidos ¿No? Todo se puede desmontar ¿No? Hay otras definiciones Más filosóficas Que buscan Un mínimo denominador común Ahí el libro de Bobbio Que fue muy conocido En los 90 Izquierdas y derechas Planteaba Bueno Izquierdas se asocia Con la idea De la igualdad Y derechas De la libertad ¿No? Este Digamos Hay que agregar adjetivos ¿Qué libertad? Este ¿Qué igualdad? Hay quienes dicen Derechas son las élites Es la dominación Es el statu quo Pero eso es tan general Y a veces dentro De esa dominación Hay actores Y grupos sociales Tan disímiles Que no alcanza Entonces bueno Por eso retomar esta idea De que vale la pena Entender que Tanto las derechas Como las izquierdas Conforman un campo Un campo político Un campo social Y si hablamos de campo Hablamos de actores Que interactúan Que compiten Que se complementan Y que están siempre pensando En el peso Y en el lugar Que ocupa el adversario Entonces por eso decimos Que es histórica Que es relacional Este Pero tiene vigencia ¿No? Tiene vigencia Porque Porque es una autoidentificación Y porque nos sirve Para seguir Identificando En el análisis Ahora hay que ver Que es Que cuando hablamos En plural De izquierdas De derechas ¿Qué hay? En cada contexto histórico En cada tradición histórica En cada zona del mundo Puede significar Cosas muy diferentes Yo creo que Digamos En América Latina Hay una tradición Que claro Hay tradiciones Que claramente Se identifican En el siglo XX Con todo esto Por un lado Están las tradiciones De lo que llaman Las izquierdas Tradicionales De alguna forma El anarquismo El socialismo El comunismo Como Como experiencias Que llegaron De Europa Y que se afincaron A principios del siglo XX En América Latina Después otras experiencias De una izquierda Latinoamericanista Que fue muy fuerte Desde la década del XX Debates acerca de Bueno Tenemos los mismos Valores universalistas Que estas izquierdas Pero vivimos En una zona Del mundo diferente Haya de la Torre Mariate Hay miles de debates En América Latina Después los reformismos Sociales Diversos Variados Desde el vallismo Hasta el peronismo Estas formas del peronismo Digamos En esos movimientos Populares Amplios Reformistas Hay elementos De derecha También En varios casos Pero también elementos De izquierda Digamos Es un crisol De actores Que de alguna forma Van componiendo Una tradición También Porque Es cierto que es un concepto Relacional Pero también Se constituye Una tradición Digamos Porque estudiamos Derechos Estudiamos izquierdas Pero podríamos estudiar Comunistas Socialistas Liberal Conservadores Fascistas Católicos Integristas Esas son discusiones Que se solapan Pero cuando digo Que constituyen Una tradición Por ejemplo El concepto Izquierda Latinoamericana Refiere A una historia Común Que de alguna forma Desde hoy Se ve para atrás Y muchos actores Políticos Ahí puede ser Una buena pregunta Pero Se identifican Con Aconteceres Históricos Del pasado Y encuentran Puntos de contacto Yo que sé El Che Guevara La revolución cubana Lo interesante Ahí es Esta tensión Que tenemos Como analistas En donde Por un lado Buscamos reponer Lo que los propios Actores sociales Identifican Como propio Como construcción Colectiva Como sumatoria De experiencias Que ven como las Y cómo lo vemos Desde el análisis Que a veces Lo vemos así No, a veces Esas tradiciones Incluso son Relativamente inventadas Exacto Por ejemplo En el debate Contemporáneo Hay algo muy raro Que pasa con Los populismos Que se asocian A la idea de izquierda Incluso en Uruguay Como la derecha Acusando a la izquierda De populista Y en la década De los 40 y 50 No había ningún sector De izquierda Que tuviera una buena Relación con el peronismo De hecho Los serreristas Los que más tenían Una buena relación Con el peronismo Digamos como que En esa conformación De una tradición De izquierdas O de una tradición De derechas Hay cosas que muchas veces No Se plantearían Como el concepto De joven De tradición inventada De alguna forma Se constituye Una tradición Que no necesariamente Condice con el proceso Histórico Sí Y yo creo que Esto que vos estás diciendo Le agregaría Como una capa más Porque son dos Digamos dos Es bien diferente El proceso De las izquierdas Y de las derechas Porque las izquierdas Tienen esta Esta cuestión De construir Identidad De construir Historicidad Y las derechas Le han unido Mucho más a eso Sí Eso es ¿No? Bueno Por lo pronto No aparece Sí Es interesante Esa pregunta Sobre las izquierdas Y derechas Y memoria Y sus memorias No la han cultivado Las derechas De la manera En que uno Parece ver En sus adversarios Esa es una dimensión Más pragmática Hay una dimensión Mucho más pragmática Porque además Son mucho más Los actores de derecha Que no se identifican Con la derecha Que uno Puede plantear Que son derechas Del análisis Pero que se van a identificar Con estos otros Con estos otros Estas otras ideologías Estas otras filosofías Estas otras doctrinas ¿No? Van a decir Bueno no Soy liberal ¿No? Los fascismos No se identifican Como derecha Cuando los fascistas Dicen derecha Están hablando De la derecha Parlamentaria Decadente ¿No? Del liberalismo No queda ninguna duda Desde el análisis Que son derechas ¿No? Sí Este Digamos Cuando hablamos Cuando hoy hablábamos Del campo de las derechas No estamos hablando Solo de lo político partidario Estamos hablando De la derecha Estamos hablando Muchas veces Del empresariado ¿No? Quiere decir Que todo empresario Sea derecha Pero estamos hablando Muchas veces Del poder económico Que se asocia Con la derecha De los medios de comunicación De las fuerzas armadas Entonces me parece Que acá estamos Como mezclando Dos cosas Igual de interesantes Pero que nos ponen Sobre aviso De los recaudos Que tenemos Cuando estudiamos Estas cosas Que son La construcción De identidad La construcción De tradiciones Y por otra parte La cuestión De la autoidentificación Y del estudio Tenemos que cerrar Este bloque Pero veo Que ya vamos Poniéndole un poco De No sé si de apellidos O de acciones O de Algunos condimentos Que nos van a permitir En este segundo bloque Que vamos a abarcar Dentro de un minuto Y ya algo Un poco más concreto Que es su relación Con algo Que en este caso Proponíamos un poco Su relación Con la democracia Con la idea De la democracia Que tenemos hoy también Porque la idea De la democracia También es un concepto Muy histórico Muy cambiante Pero bueno Eso en un minuto Volvemos en último bondi Y seguimos conversando Soy suscriptor De caras y careta Porque necesito Periodismo comprometido Independiente Te pido Que no es posible Que hagas suscriptor Porque hay que luchar Contra el blindaje Periodístico Que existe En nuestro país Y que termina Pulverizando La libertad De prensa Gracias Y hasta siempre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate! El periodismo es libre o es una farsa Así lo decía Rodolfo Wolf Apoyá el periodismo libre Apoyá Caras y Caretas Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi Estábamos hablando de izquierdas y derechas en Uruguay Una mirada histórica Estuvimos haciendo un panorama bastante extenso y complejo Sobre estas definiciones, sobre el sentido de estas palabras Su sentido histórico, contextual Sobre lo relativo, lo relacional Y bueno, el ejercicio que proponíamos era Irnos en este bloque a discutir un poco Bueno, qué papel han jugado En la construcción de nuestra idea actual de democracia Estas distintas corrientes Corrientes ideológicas a veces más identificadas O menos identificadas Pero ya en apego a estas ideas ¿Cómo capaz que podemos también seguir discutiendo esta diferenciación o no? No sé quién quiere arrancar Sí, bueno, esta tensión, ¿no? Me voy a referir a las derechas Que es a lo que más he estudiado Derechas y democracia Ahí me parece que se puede trazar una línea de larga duración Porque bueno, yo creo que en el siglo XX Uruguaya Hay dos familias ideológicas de derecha Que son diversas Pero que tienen componentes Que se van viendo a lo largo de todo el siglo En partidos, en movimientos sociales Incluso en las propias fuerzas armadas Y organizaciones de este tipo Que son la del liberalismo conservador Y la del nacionalismo autoritario Son familias que se conforman en los inicios del siglo XX O por lo menos que se consolidan Y si uno mira el vínculo que han tenido con la democracia Bueno, es un vínculo que tiene algunas constantes En el caso del liberalismo conservador Si bien se va a decir demócrata Hay claras coyunturas En donde va a ser No tan demócrata Muy poco respetuoso con el orden democrático El nacionalismo autoritario no es democrático per se No es democrático No reivindica la democracia como algo A cultivar, a cuidar De hecho, en distintas coyunturas Manifesta su malestar con la democracia Pero, a ver Si miramos estas tres primeras décadas del siglo XX Se da esto que a Barral le gustaba tanto subrayar Porque decía que era una aparente contradicción Porque en Uruguay se conformaba una paradoja Que era una derecha democrática Una conversión de las derechas a la democracia Porque es cierto Que hacia 1917 Cuando se acuerda la primera constitución Que va a regir a partir del 19 Voto universal Representación proporcional Bueno, esa es una victoria del frente antiballista Del frente que está conformado por los sectores de la derecha Del partido nacional, del partido colorado Las cámaras empresariales Y sectores de la iglesia católica Que están buscando la representación proporcional Y las garantías en el sufragio Que no tenían Ahora, si uno sigue mirando 15 años después Esos mismos sectores Cuando el régimen que habían defendido Deja de ser una garantía Para la manera en que Accedían a los resortes del gobierno Vulneran la democracia Tienen una... Tienen una... El propio Terra Y el golpe del 33 Es una alianza suprapartidaria Presidente Terra Que da el autogolpe Apoyado por sectores del partido nacional Colorado Liderado por Manini Por Herrera Este... Digamos Dan vuelta a los argumentos Entonces En ese sentido Cuando uno dice Bueno ¿Cuán democrática es la familia del liberalismo conservador? Queda muy rápido en evidencia Que Tiene más que ver con una concepción pragmática Y con una concepción procedimental Que con una idea doctrinal La familia del liberalismo conservador Es mucho menos doctrinaria En sus... En sus apariciones públicas Que las nacionalistas Que las nacionalistas En los 30 En este momento Están muy alineados Con el malestar Con el liberalismo O sea Están muy interesados En el derrotero de los fascismos Entonces Cuando viene la dictadura de los 30 Aparecen estas dos familias Y la dictadura de los 30 En absoluto Es una dictadura Que se parezca terrista A los fascismos De hecho Pudo haber sido Mucho más fascista La constitución del 34 Porque tenían mayorías No lo es O sea No está en duda La democracia pluripartidaria No está en duda No hay Ni siquiera hay Ni siquiera hay Ilegalización de partidos No hay abstencionismo Sin embargo Es una década En donde Hay muchos rasgos En el programa De derecha social De derecha económica Muy Mucho interés En los modelos de Italia De Alemania De Alemania Económicos De España Mucho vínculo Estos grupos Estos pequeños grupos De nacionalismo autoritario Están más activos que nunca Tienen publicaciones Son intelectuales Son algunos Jóvenes burgueses Digamos Todos los 30 Es un momento En donde Bueno Democracia Democracia Tiene una tensión Esto se vuelve a ver Esto después Cambia En el contexto De la guerra Porque Uruguay Se va a alinear Con todo el discurso Antifascista Todo el discurso Democrático Etcétera Pero se vuelve a ver Esta tensión En los 60 Cuando vuelve a haber Una crisis Y este grupo Del liberalismo Conservador Activa Las mismas Precauciones Ante esta idea De que la democracia Está amenazada Va por lo legal O sea Va a promover Iniciativas legales En los principios De los 60 Después durante el pachequismo Pero antes Que son de recorte De garantías De libertades democráticas Va a ser tolerante Con el abuso De la fuerza represiva Y va a haber Un nuevo apogeo De nacionalismo Reaccionario De grupos De movimientos De extrema derecha Entonces A lo que voy es Bueno Uno puede mirar Y decir No En realidad Hay una relación De larga duración Con la democracia De respeto a la democracia No Es una relación Mucho más pragmática Es una relación En un caso De muy poco respeto Por la democracia Y de prácticas Antidemocráticas Los nacionalistas Y los grupos De extrema derecha Están presentes En distintas coyunturas De crisis Y en el caso Del liberalismo conservador Tiene Engendra Una disposición Autoritaria Que activa muy fácil Ante la percepción De amenaza democrática Y la percepción De amenaza Puede ser El embate Del vallismo Por el programa De nacionalización económica Puede ser La idea De Si es amenaza democrática Que vive El liberalismo conservador Como amenaza No tiene Algo que ver Con el ajuste social Claro Porque hay que aterrizarlo Fui muy abstracta En el fondo No es una inseguridad Democrática Sino una inseguridad Propietarista Por decirlo de alguna manera Es una inseguridad Propietarista En el caso del vallismo Ven afectados Sus intereses materiales Ven también afectados Su orden moral En el caso De Cuando En el proceso De la guerra fría Inicios de los 60 Sienten una percepción De amenaza Ante sectores sindicales Cuantitativamente Más importantes Cualitativamente Más fuertes Son parte De un clima De época En donde se está Revisando El papel de las izquierdas De la intelectualidad Es decir No importa Cuán fuerte sea La percepción De amenaza Pero es una percepción De amenaza En relación Al lugar social Y obviamente Al lugar que ocupan En su dimensión material O sea que El pragmatismo En síntesis Le quedaría muy bien Al liberal conservadurismo Sí Los otros son más cruzados Por momentos Ahí va Claro Los otros son cruzados Porque La familia Del nacionalismo Autoritario Es una familia Más doctrinal Como suele pasar Con la extrema derecha Es hispanista Reivindica Los orígenes católicos Tiene una dimensión La violencia Del liberalismo conservador Es una violencia Que va a ser rechazada En el plano discursivo Pero por lo general Va a ser activada Muchas veces Solapadamente La del nacionalismo Es una violencia Regeneradora Restauradora No se da idea De la violencia De la espada Los nacionalistas De los 30 De Uruguay Y los nacionalistas De los 60 Tienen vínculo Con los nacionalistas Del río de la plata Con los integralistas Con los movimientos Neofascistas Es decir Lo que No nos deberíamos Dejar engañar Por el plano discursivo Y deberíamos ver Que esa Esa tensión Con la democracia En el liberalismo Conservador Es inherente Y en los otros No es un valor A promover En definitiva En los contextos En que se la puede asaltar Bueno Ahí va a haber Buenas alianzas Con esta otra derecha Que es más moderada Si se quiere En otro plano Las izquierdas Las izquierdas Y la democracia Digamos En el caso uruguayo Concretamente Creo que hay asuntos Que pueden ser Remitir a una discusión Más general Tal vez El primer asunto Como parte De un debate Que tiene Que recorre El siglo XX Entre las izquierdas Es la discusión Entre reforma Y revolución Que es un eje Articulador En realidad Muchas veces Se asocia a los 60 Pero es un eje Articulador De gran parte De los debates De las izquierdas Más tradicionales Incluso hasta Con el vallismo Al principio Con algunos sectores Del vallismo En la década del 20 Esta tensión Entre Desarrollar Una transformación Radical De la sociedad O desarrollar Un proceso de reforma Dentro de cierto Marco legal Ya establecido Y Y Y Y los dos Aspectos Esta tensión Esta discusión Sobre reforma Y revolución Parten de una Visión democrática Esto Me interesaría Plantearlo En un sentido Amplio Digamos La idea De revolución No es una revolución Para volver a un orden Natural Para volver a un orden Jerárquico Sino para promover Una sociedad Más democrática Sin embargo Claramente Esta idea De revolución Por momentos Este Pone en cuestión El orden Democrático Liberal Entonces Ahí hay una tensión Este Importante Que es una Es una Es parte de la discusión De las izquierdas Durante el siglo XX De todos modos Yo creo que En el caso uruguayo Donde esto emerge Con claridad Es en los 60 Donde efectivamente Hay sectores Que apuestan A una Realiza una crítica Democrática De la democracia Y apuntan A la construcción De un nuevo orden Y en ese sentido Ha habido Una larga literatura Desde la ciencia Política Desde muchos lugares Que ha marcado El carácter Poco leal A la democracia De ciertas izquierdas Pero si uno ve La fotografía De una manera Más amplia Lo que encuentra Es Que efectivamente Las izquierdas Estas familias De izquierdas Tienen un rol central En la democratización Del Uruguay En el siglo XX Digamos En tres momentos Creo que son claves Las izquierdas Apuntan a ampliar La noción De ciudadanía democrática ¿No le cabe La misma consideración Que yo hacía Con respecto a las derechas ¿Qué pasa cuando Metés la pata social Adentro del concepto De democracia? Porque muchas veces Hablamos de democracia De una visión Muy partidocéntrica Como democracia liberal Y no de la otra Lo que pasa es que Esa noción politológica Es una construcción Post facto de la democracia La democracia nunca fue Esta idea de poliárquica Es una construcción De los 80-90 Pero ha colonizado Ha colonizado Incluso nos coloniza En el pasado Pensamos que la democracia Siempre fue eso Y en realidad En los 40-50 En los 20-30 Los debates En todo caso Se dan En torno a estos asuntos Incluso los debates Ballistas Por ejemplo también Exactamente Incluso sectores de la derecha También incluían Elementos de ciudadanía social De alguna forma Por supuesto Que eso luego Como que cambió La ciencia política En algún momento Se perdió Se olvidó de todo eso Yo sentía que estábamos Hablando de este tema Porque es tan amplio En el eje De ruptura institucional Pero claro Es tan amplio Está bien la apreciación Porque puede quedar No porque Porque claramente Digamos En el periodo Del primer vallismo El propio valle Tiene un diálogo Un diálogo conflictivo Con las izquierdas En el campo De izquierdas En el campo sindical En el campo Del movimiento feminista O sea Hay un diálogo productivo Y que claramente Esas izquierdas Tienen un rol En la definición De ese primer vallismo En el segundo momento Del vallismo También Las izquierdas Tienen un papel Activo Que todavía no está Del todo estudiado En el lugar De los comunistas De los socialistas En los reclamos Hay una atracción Exitosa Sí Asimilada por el sistema Político Muy asimilada Por el vallismo Y que se incorpora De alguna forma Y el otro momento Que creo que es clave Y sobre el cual Se ha reflexionado Mucho menos Es Digamos El ciclo Que va Desde Ese momento radical De las izquierdas De los 60 Hasta Hasta el 2005 Digamos Yo creo que En todo ese periodo Hay una construcción Desde abajo De las izquierdas Política Social Y cultural Que marcó Marcó En alguna medida Los sentidos De la democracia moderna Uruguaya De lo que hoy Concedimos como democracia Más allá De esta idea Poliárquica La izquierda Fue extremadamente Influyente En ese ciclo Digamos En las ideas Acerca de lo social Bueno En las ideas Acerca de De qué estado Debe ser el estado Uruguayo En las ideas De los derechos Humanos En la Luego Pero también La izquierda En una relación Conflictiva Terminó incorporando Discursos de género Y asuntos Vinculados a la diversidad Hay un ciclo Ahí donde De alguna forma Todos los significados Sobre lo que es La democracia contemporánea La izquierda Va teniendo un papel Activo Diferentes izquierdas Que esto me interesa También marcar No estoy hablando Solo sobre el frente Amplio Estoy hablando De movimientos sociales El campo intelectual Pero que de alguna forma Dialogan Esos tres espacios Desde los 60 Hay como un diálogo Y de alguna forma Van marcando los sentidos Contemporáneos De los que hoy Pensamos como democracia Hay un tema interesante Por eso también El sentido de amenaza Tal vez De la derecha Sea real En torno al concepto Demócrata Que une a izquierdas Y derechas Porque me parece Que hasta determinado Momento del siglo XX Es un concepto En disputa Hay izquierdas Que se reivindican Bueno la agrupación De Quijano Es la agrupación Nacionalista Demócrata En los 60 Casi que creo Que no hay Actores de izquierda Que se reivindiquen Como demócratas Como que Se los ceden Y demócrata Es igual Bueno Más bien Poco democrático Pero esta cuestión Digo Porque si ponemos El centro de la discusión En la democracia Y en qué valor Tienen para estos sujetos La democracia Nos vuelve a pasar La dimensión más retórica Y la dimensión Bueno contenidos Pensando en la dimensión Retórica Estamos en un proceso Como el que acaba De narrar Aldo De crecimiento De acumulación También de estas fuerzas sociales Llegamos a los 60 Y bueno Qué valor tiene la democracia Para cada uno De estos actores Qué adjetivo le pone A la democracia Qué significa Defender la democracia Y esa es una discusión Que hay que darla También acercándonos Y alejándonos No reponiendo Solo las discusiones De época Pero el pensar Que el concepto demócrata Incluso hoy día Es un concepto Que ha cedido Que ha dejado De estar en disputa Que está asociado Con un Con una parte Del espectro A partir de los 80 Las izquierdas Se reconcilian De alguna forma Con la idea Con la idea de democracia Pero no se dicen demócratas No se dicen demócratas Es cierto Ese es un discurso Tiene influencia americana También en eso Bueno que ese es el ¿Cómo? Tiene una influencia americana En eso también Sí Es global Es un cambio Que Tiene que ver mucho Por ejemplo La izquierda llega A la idea de democracia A través de la idea De derechos humanos Y tiene que ver con el De alguna forma Con el El gradual Declive De la guerra fría Hasta el final Ya en los 80 Parte de las izquierdas Latinoamericanas Van incorporando Esos elementos Incluso la propia Revolución nicaragüense Aunque después La Revolución nicaragüense Hoy tiene otra historia Pero justamente Fue una revolución Donde Donde había pluralismo político Donde Es una revolución Que se pierde Por una elección Que es la de Chamorro Pero también es cierto Que esa idea De democracia liberal También es una idea Que no es tan No es necesariamente Radicalmente ajena A los O sea Es una cosa muy conflictiva En los 60 Donde Tenés por un lado La Revolución cubana Y tenés Allende Que es como El paradigma De conciliar Democracia liberal Y socialismo Y tampoco es lo mismo Hablar de democracia En los 60 Que hablar de democracia En los 80 Bueno Y es que ahí Terminan las dictaduras Y termina Como con una especie De triunfo De un significante Vacío de democracia Es una noción De democracia Algo construir Es una noción Bueno Ahí también Hay mucho para hablar Este concepto De democracia Que parece hegemónico En la segunda mitad En la primera mitad De los 80 De los 80 Y cuando se sale De las dictaduras Desde las derechas Ahí como para Digamos Está muy fuerte Esta idea De que bueno De que Democracia y libertad El binomio Democracia y libertad Y en el marco El capitalismo Si vemos Si vemos Que el final De las dictaduras Coincide con el colapso Del socialismo real Entonces está esta idea Que va ganando terreno Y que es una idea De tipo neoliberal Que permea Que es bueno La libertad Y la democracia Se va a lograr En un contexto De sociedades capitalistas El mundo Lo está demostrando Esa es una idea Que en los 90 Guaja muy fuerte Que bueno Que tiene muchas dimensiones Como digo No es solo Este proyecto económico Del neoliberalismo Y que hereda también Un tipo de idea Sobre la democracia Que es muy limitado Y que estamos ahora En condiciones En condiciones De empezar a revisar Y de construir Porque fíjense Que es el momento También en donde Esto que empezábamos conversando En donde se estigmatiza La idea De que se hable De ideologías O sea Ese es el fin De las ideologías El simple hecho De que alguien diga No, no La idea de ideología Tiene vigencia Aparece como una especie De factor espurio Como si estuviera Bajo sospecha Como si hablar de ideologías Tuviera detrás Cierta voluntad O de desestabilización Y esto El contexto Lo permitía En algún sentido Porque bueno Porque estaba implotando El modelo socialista Y porque estaba avanzando Como nunca El neoliberalismo En términos económicos Políticos Y culturales Como triunfantes De todos modos La izquierda uruguaya En ese sentido Fue relativamente exitosa En ese momento Tan adverso Nos estamos viniendo Demasiado estos días Así que nos tenemos Que ir al tercer bloque Con esto Porque si no No cortamos Así que En un minuto Seguimos con esta Discusión apasionante De izquierdas y derechas En Uruguay Una mirada histórica Y ahora justo viene La parte contemporánea Así que En un minuto Volvemos La vuelta Es un honor Formar parte De Caras y Caretas TV Donde hay lugar Para todo tipo De contenido Y también Para el humor Sumate El periodismo Es libre O es una farsa Así lo decía Rodolfo Vol Apoyá el periodismo libre Apoyá Caras y Caretas Soy suscriptor De Caras y Caretas Porque necesito Periodismo comprometido Independiente Te pido Que en lo posible Te hagas suscriptor Porque hay que luchar Contra el blindaje Periodístico Que existe en nuestro país Y que termina Pulverizando la libertad De prensa Gracias Y hasta siempre Volvemos Volvemos En este Tercer bloque De Último Bondi Estábamos hablando De izquierdas Y derechas En Uruguay Una mirada histórica Sí Y ahora Tocaría Venernos un poco más A la actualidad ¿Cómo ven ustedes Izquierdas Derechas Alguna reflexión Que puedan hacer Sobre Estas dos corrientes Capaz que retomando Lo último Que yo dije Que me interesa Para Magui estaba describiendo Un ciclo muy adverso Para las izquierdas Que es el ciclo Que efectivamente Empieza en los noventas Que ya se va sugeriendo En el mundo En los ochentas Porque hay Una serie de crisis En diferentes zonas La socialdemocracia europea O sea Este Y yo decía Que la izquierda Uruguaya Supo Fue relativamente Supo Cómo lidiar Con ese clima Tan adverso Fundamentalmente A través de un concepto Que fue el concepto De derecho Creo que Digamos Hay como De los ochenta Digamos Este trabajo De Baña Marcarina Que plantea Esta idea De cómo La izquierda Incorpora El tema De los derechos Humanos Primeramente Vinculados A aspectos Muy específicos Vinculados A la La experiencia Del terrorismo De Estado De alguna forma Esta idea Se va ampliando Y ayuda A ir redefiniendo La idea De democracia En los ochentas Hay muchos Adjetivos Al sustantivo Democracia Democracia Participativa Hay una serie De ideas Que están Como la cuestión Está en cuestión Sobre qué es la democracia Cuáles son los derechos De los ciudadanos En los noventa Está todo el tema De cuál es el Estado Y toda la discusión Sobre el Estado Que de alguna forma También se vincula A esto Digamos De alguna forma En ese clima La izquierda Fue Supo sobrevivir Y en última instancia Logró llegar al gobierno Que no es nada menor En la historia Lo que claramente Hay como una expansión De Y una acumulación Vinculada A esta idea De derechos Y a esta idea De la defensa De la democracia En un sentido amplio Pero lo que tendió A cancelar Fue la pregunta De la estructura Social De la revolución Del cambio estructural Es como que La izquierda logró Y esto incluso Es un problema Hasta del propio Progresismo O sea Logró ampliar La idea De que todos Tenemos derechos Pero después Para completar Esos derechos Uno necesita Cambiar La economía Cambiar Y cuando hablo De cambio No estoy refiriéndome Al problema De la violencia Sino a asuntos Estructurales Del reparto La redistribución Etcétera Que eran temas Centrales En los 50's Y 60's De las izquierdas Pero de los centros Digamos Del desarrollismo De propuestas Que no eran Del witzonismo Para poner un ejemplo Que no estaba Que uno No lo categoría Como de izquierda Pero De alguna forma El éxito De la izquierda Se vinculó A esta idea De ampliación De derechos Ampliación De democracia Pero cancelación Sobre la reflexión Sobre la estructura Y esto Es una cuestión Que Como si la izquierda Hubiera quedado También atrapada En la discusión Sobre que solo Hay capitalismo Tiene un poco Que ver con esto Que decías vos Del concepto vacío De esa democracia Como concepto Pero que si lo entramos A llenar Con las otras dimensiones Históricas Volvemos al conflicto Pero quien se anima A poner en duda Esta cuestión De que solo hay capitalismo Y de que Las diferencias Es en cómo gestionar El capitalismo Hoy día En esto que está planteando Pero hoy no está empezando A emerger A partir de la Brutal desigualdad Creciente Una especie De cuestionamiento A ese capitalismo Incluso Hay quienes dicen Que algunas de las expresiones De derecha Que están apareciendo También son una respuesta No sé si al liberalismo Conservador global Por decirlo de alguna manera Pero Como una inconformidad Se ha hablado incluso De neoliberalismo progresista Se ha hablado de Bueno, eso es como un oxímono Aunque Milton Friedman Se autoidentifica Como progresista Hay una ensalada Compleja de conceptos ¿No? Sí Digamos Hay que diferenciar También me parece Las distintas realidades nacionales Y hay que diferenciar El norte Del cono sur Porque mucho de lo que Se vio en el norte ¿No? De que Esta insatisfacción De sectores Que De sectores trabajadores Que habían quedado Desplazados Por la dinámica Neoliberal Capitalista Bueno Se vuelcan Por soluciones De Más restricciones Más fiscalidad ¿No? Y eso en el sur No se ve En el sur Todas las respuestas Han sido Más neoliberalismo ¿No? Argentina Brasil O sea No vimos Esa cuestión Más Como de De las bases De apoyo Que tuvo Trump No las vimos En el sur Lo que no tiene que ver Con que No compartan Los discursos ¿No? Entonces Yo no sé Qué es lo que está pasando No termino De tener claro Qué es lo que está pasando Ahora Pero lo que sí me queda claro Es que estamos Estamos en un momento De más desigualdad Que nunca Y estamos en un momento En donde sigue estando Relativamente estigmatizada La mirada clasista ¿No? La idea de plantear Y eso es un triunfo De las derechas ¿No? El decir Bueno No, no Hablar de izquierdas Y derechas Hablar de La gente quiere vivir tranquila No quiere que le vengan Con la cuestión De las ideologías Esto que estamos discutiendo Ahora Bueno El simple hecho De Eso es una forma De garantizar La dominación ¿No? O sea Estamos en una situación Más desigual que nunca Estamos en una situación Tremenda Y que haya discursos Hegemónicos Que circulan Que circulan En la gente común Que circulan En muchos sectores sociales Incluso que pueden ir Contra los intereses De una mente Pero por supuesto Que van en contra Y que parezca Que el simple hecho De hablar Fuera esta idea ¿No? Como de ser Como un extemporáneo Como un sesentista A mí me parece Que es muy llamativo Eso me parece Que es muy llamativo Que nos debería preocupar ¿No? Y perdón Que me vaya de tema Pero como tenemos Poco tiempo Y nos habías Planteado Y me parece bien oportuno Esta cuestión De bueno Cuestiones que preocupan Hoy día Las derechas Y en esta mirada Más de De historiadores O menos de historiadora También Que van a decir Tiene ojos en la nuca Porque yo insisto En que Estamos a 50 años Del golpe de estado Estamos a Bueno Muchos años De la dictadura Y sin embargo Ese pasado Sigue siendo Un tiempo Muy abierto Para las preocupaciones Y para las acciones De la derecha Hoy Y me parece Que vale la pena Reflexionar un poco Sobre eso Además estamos muy cerca Del aniversario redondo Y ¿A qué me refiero? Y para los relatos también ¿No? Bueno ¿A qué me refiero? O sea Realmente Acabamos de hacer un paneo Abuelo de pájaro Con Aldo Sobre los 60 Las dictaduras Las derechas Salieron En los 80 En los 90 De las dictaduras Sin ningún tipo De revisionismo Sin ningún tipo De acciones de justicia Sin ningún tipo De Y cuando digo Revisionismo No me refiero Al revisionismo militar Me refiero también A los elencos civiles A los que acompañaron A los que toleraron Los 80 Los 90 Fueron décadas De leyes de amnistía De leyes de perdón De que no hubiera acciones De que se obturaran Todos los esfuerzos De la sociedad civil Por tratar de avanzar Bueno Cuando Finalmente en 2005 Se da Cambia eso ¿No? Por Este La cuestión De la interpretación En el marco del artículo 4 De la ley de caucidad Por voteo Pero cambia Por los juicios Este Por las acciones De los colectivos De derechos humanos De los colectivos Sociales Marcan sitios Las placas Las cuestiones de memoria A partir de Empiezan las excavaciones A ver Este 29 de noviembre de 2005 Primer hallazgo De restos No se había logrado excavar Era algo Que la sociedad civil Y que la izquierda Estaba demandando Desde el 85 Aparece Los restos de Chávez Sosa Que además tiran por tierra El informe De la comisión El informe final De la comisión para la paz Que decía que esos restos Habían sido Incinerados Tirados al río de la plata Hay juicios Hay prisión Prisión de civiles Prisión de militares Bordaberri Gregorio Álvarez Hay una No se anula la ley de caucidad Pero se logra Digamos No se la deroga Pero se logra su anulación Con la ley interpretativa Hay una creación Hay una creación De una fiscalía Especializada En delitos De lesa humanidad O sea No en vano Hay una reacción A todo eso Entonces si una mira La coalición de derecha Que nos gobierna Es una coalición Muy variada Con elementos Que tienen Distinta intensidad En estos temas Claramente Para uno de los socios Más importantes De la coalición Que es Cabildo Una de las grandes prioridades Está en estos temas En frenar los juicios Y en sacar A los pocos militares Que están detenidos De la prisión También Organizaciones de derecha Que han manifestado Incluso su incomodidad Por la tibieza del gobierno Como el foro de Montevideo Están en esa línea Otros no Pero Si lo miramos En este nivel Si está bien Es tema de algunos En la coalición gobernante Y no de otros Pero si miramos Lo que es El enfoque en relación A la justicia Es una cosa Mucho más transversal Y que me parece Igual de preocupante Esta cuestión De pensar que Bueno Que cuando la justicia Actúa en estos temas Bueno Es imparcial Está contada De poner bajo sospecha Yo pongo el caso Algo ya me he escuchado Pero Del ministro García Que cuando se procesa A Leonardo Vidal Al soldado retirado Leonardo Vidal Que asesinó por la espalda A Nelson Berreta En 1972 Se dice que Bueno Que es persecución ideológica La cuestión En relación a Y esto me parece central No quisiera dejar de conversarlo A que A esto que vos decís De que hay un relato O sea que no es El estado De la memoria social De este momento Que se construyó Sobre la base De una puja De interpretaciones El estado De la discusión No Se habla de una supremacía Cultural En términos de sospecha Entonces Y en esto sí Hay una cosa Que atraviesa La mirada de la coalición En relación a ese pasado Y al presente Entonces Como si fuera algo espurio Y eso me parece Que lo estamos Subestimando Porque está poniendo La discusión En términos Que son peligrosos No del estado De la memoria El estado Del conocimiento Sino La cuestión Como si estuviéramos En términos De mantener Una idea De un enemigo Y un amigo Que no es así Y en relación a esto Y de la mano De lo que vos habías traído Aquella tracción Como quien dice En esta puja Por la hegemonía Y en esta puja Por los relatos También hay una dimensión De rezago Como quien dice Ideológico De la izquierda En relación A alguna de estas batallas Capaz que más de inclusión Con el liberalismo conservador Ni siquiera con el autoritario En términos De lo económico En términos De la estructura social En términos De derechos Yo creo que Acá usamos la palabra Pragmatismo Por momentos Y yo creo que Ese concepto Si uno piensa En términos De pragmatismo O idealismo Como dos oposiciones Yo pienso Que puede ser aplicable En diferentes momentos Históricos A cualquier fuerza política Y creo que el progresismo Fue extremadamente pragmático Y que fue pragmático Porque pudo ser pragmático Y capaz que porque Necesitaba ser pragmático ¿Qué quiero decir? Es el progresismo La experiencia de gobierno El Frente Amplio El resultado De una acumulación histórica ¿No? Donde hay momentos Idealistas Por decirlo De alguna forma Y que generan también Como una fuerza subjetiva En la sociedad uruguaya Que bueno Que luego De 30 o 40 años Se llega al gobierno Y digamos Si bien en ese momento Es extremadamente pragmático En el discurso Incluso en los relatos Sobre el pasado Se puede ser pragmático Porque antes Hubieron otros momentos Hubieron momentos De lucha De construcción De subjetividad De luchas políticas Muy intensas De una identidad Que era muy fuerte Pero este es otro Momento histórico Ese pragmatismo De alguna forma Tiene un límite Y una cosa Que uno ve Y esto ya es Un fenómeno más global Es que de alguna forma Los progresismos Tienen esta imposibilidad De pensar Problemas Que tienen que ver Con la desigualdad Con el conflicto Con la explotación Con la economía O por lo menos Tienen como Una dificultad El conflicto A pensar el conflicto Y que tienen que ver Con una relación Extremadamente débil Con lo ideológico Yo creo que Siempre A la izquierda Se la acusó De ideologizar Y nosotros Hoy tenemos En realidad Tenemos derechas Mucho más Y pareciera tener Sí Mayor precaución Exactamente Siempre El argumento De las izquierdas Hoy Es la complejidad Todo Todo se explica No bueno Esto es complejo Esto es más complejo Y los argumentos De la derecha Hoy son Los principios Cumplan Esos principios Esos principios En la libertad Para poner un ejemplo La izquierda Argumenta también La conservación De una especie De alianza De clases O de sectores Sí Pero lo que pasa Es que El campo De las ideas Es un campo Que hay que disputar Si uno no disputa El campo De las ideas En un sentido Más Casi antropológico De bueno ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué tipo de sociedad Uno aspira? En el campo De la ética De por qué Los seres humanos Dependemos de los demás Porque el individuo Solo no resiste Digamos Es imposible Si uno no contempla Estos elementos Que tienen más que ver Con lo ideológico Cuando estoy hablando De ideológico No me refiero A recrear Una ideología De la década del 60 O de la década del 50 No, no, no Repensar Lo que es la ideología De hoy De la izquierda O sea ¿Qué hace la izquierda Con palabras como Socialismo Liberación nacional Imperialismo ¿Qué hace con todo Pueblo Oligarquía Pueblo Oligarquía ¿Qué hace la izquierda Con todas las palabras Que la constituyeron En el siglo XX ¿Qué hace hoy La izquierda Con esas palabras? ¿Cómo las traduce? ¿Cuáles define Que van a seguir siendo usadas Y cuáles no? Esas son las preguntas Que me parece que Ayudarían A potenciar Un poco Este asunto Que tiene que ver Con que la política Se juega también En el campo de las ideas En el campo de los principios De alguna forma Me parece que Efectivamente Venimos de un periodo Muy pragmático Praticularmente En el caso uruguayo Creo que esto Y esto es una Tal vez una debilidad De las izquierdas En Uruguay Incluso en el debate Sobre el pasado reciente Creo que también Magui contaba Varios Logros del progresismo En relación al tema De los derechos humanos Pero también hubo Muchas Muchas Oscilaciones Y conflictos En torno a eso Estamos de acuerdo Que fueron avances Más tímidos Que los que hubiéramos deseado Bueno Nos tenemos que ir Antes de irnos Queremos Dedicar un par de minutos A presentar Por lo menos Dos colecciones De producción bibliográfica Reciente Capaz que Les pedimos A ustedes Que nos hagan Una muy sucinta presentación Y bueno Seguimos En esta representación De izquierdas y derechas Este es el Estamos Con mucho gusto Presentando Desde hace Un par de meses Es el tomo 1 De tres tomos De historia De los conservadores Y las derechas En Uruguay Que bueno Tengo El gusto De coordinar Junto a Gerardo Caetano Y Que arranca en el siglo XIX Llega al siglo XXI En el que participan Más de 60 autores En su mayoría uruguayos De la Universidad de la República Algunos también Este Colegas extranjeros Que trabajan fuera Y que pretende ser Este En clave De lo que estábamos conversando Una mirada Que junta Investigaciones Que también Venían en carriles Este Digamos Yo que sé Del liberalismo De la historia política De la historia de las dictaduras La historia de los conceptos Bajo la mirada De Analítica de las derechas Este es el tomo 1 Y está por salir el tomo 2 ¿Cuántos tomos van a ser? Tres Tres Y este otro Este es un Es un libro En realidad Escrito por Marquesi Marcarian y Caetano Tiene toda una parte Que se escrita conjuntamente Y otra parte Que hemos invitado Investigadores Básicamente Es un libro Que se Se desarrolla En el marco De una colección Que es la historia De los partidos Y movimientos políticos En Uruguay Son tres tomos El primero Es del partido nacional El segundo El partido colorado Y el tercero Es de las izquierdas Pero en realidad Es de las izquierdas En el siglo XX Y parte del XXI Y el libro Recorre Este Como Primero Grandes asuntos Como estos De la democracia La cultura El concepto De pueblo O sea Como una serie De asuntos Claves Donde pensamos La izquierda A lo largo De ese periodo Después Reconstruimos También las diferentes Tradiciones ideológicas Y también Los diferentes Movimientos sociales Tiene una mirada Muy amplia El concepto De izquierda Que es uno De los hallazgos Que me parece Que el libro Tiene Que abre La discusión Sobre qué es Izquierda En Uruguay No es la sierra Bueno Hemos cumplido Por hoy Nos vamos Muchísimas gracias A los dos La verdad Que creo que Quedaron muchísimas Cosas para conversar La gente Después nos va tirando Ideas De las dudas Que tiene Y esas cosas Y nos van sirviendo Para ir armando Otros programas Nos vemos El próximo martes En otra propuesta De Último Bondi Que pasen bien Que tengan una buena noche Buenas noches Gracias Si cada tanto Te morís de espanto Y casi miras Como distinguido Si cada tanto Acunas en tu encanto Y era tu mundo El ideal Y su ideal Mi ideal El de aquel Se puede mirar Desde lo distinto Si por las noches Compartís el tinto Con ese que piensas Solo igual que vos Que se puede mirar Que se puede mirar